hola muy buenas a todos y ya que estamos en este vídeo de the corridor el pasillo es un juego cortito dura entre 20 y 30 minutos por en la página de steam sobre la relación entre jugador y juego con lo cual parece bastante curioso de estos hay una especie de pasillo hay un botón ahí no sé qué es lo que pasará por cierto está hecho por tomás maquinón que el nombre la vez que me suena de algo hay algún otro juego que ha hecho el tomás maquinón este pero ahora mismo no caigo así que nada como siempre aquí en directo con todos vosotros por cierto si alguien sabe que otras cosas ha hecho el tomás maquinón que lo ponga en los comentarios vamos a empezar vamos a ver de qué va esto estamos aquí aquí hay una puerta no se puede abrir vale de corridor el pasillo tiene pinta de ser juegos de estos ahí rollo juegos de estos rayantes hay que te dejan luego todo loco a ver botón a la pin fin nunca vuelvas a abrir este juego y si le hago caso que bueno se supone que ahora tienes que volver a entrar es el juego que te trollea no te he dicho como osas me dice como osas espérate es que justo los subtítulos están donde puesto la cámara dice como osas pues nada veremos ahora a ver qué más nos dice bueno bueno vale el bueno bueno es porque alguien se ha suscrito muchas gracias pues nada volvemos a entrar aquí no sé cuántas veces vamos a tener que entrar el tío dice en serio bueno que es que cada vez estará más lejos qué vas a hacer ahora maldita sea a ver juego me deja usted jugar le he pagado he pagado por usted sí venga adelante apriétalo otra vez si quieres apretarlo venga ahí te espero maldita sea va a pasar algo interesante en esta en esto tiene votos positivos con lo cual supongo la psicología inversa nunca es tan fácil como soy un hombre hecho con cartón recortable de cartón con un plan de cartón escucha sé que puede ser molesto que se te siga cerrando el juego pero él está intentando hacer que dejes de jugar no te rindas sigue intentándolo tengo fe en que puedes conseguirlo yo te apoyo chico yo creo que el señor de cartón es un ser sabio del universo por detrás no había nada volvamos así que te gusta apretar un montón de botones sin sentido pues nada que te aproveche considerando el medio que es que solo solo hay uno verdadero el botón de la sabiduría o tengo que apretar los todos vale sí bueno esto es más doloroso para mí que para ti es el de la esquina seguro no me fío voy a apretar todos por si acaso seguro no pues sí sí que era ese a pesar de que yo he clicado más para arriba pero bueno lo rompí vale no a qué cabrón está te hace mirar a un esto en negro y para que parezca que se te ha craseado o algo qué cabrones yo ya está no arrancamos el 4 de la nada pues nada pues nada vamos a ver al final yo voy a ganar al el botón un botón no me va a decir qué es lo que tengo que hacer con mi vida y la puerta está la puerta está algo será en algún momento fin de verdad yo creo que no nos ha engañado nos ha engañado bueno obviamente esto ya no es mi juego así que supongo que me iré adiós y cierro la puerta intentas a ver intentas conseguir un poquito de tiempo de estar tú a solas y esto es lo que pasa aquí está el botón bueno en fin volveremos bueno intrusos espaciales el legalmente distinto intrusos espaciales para que no sea igual que el space invaders estos son los intrusos espaciales no los invasores espaciales pues venga, pues continuemos ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? La sensibilidad es tan poco rara, a la que tengo que matar al botón ¡Chan, chan, 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 chan! Bueno lo maté acabas de matar a un tío pero que te pasa ni siquiera te he pedido que hagas nada tú simplemente lo has hecho sin más no piensas que eso es una respuesta un poco rara o sea una reacción un poco rara sabes que hay un botón escondido en el nivel vale pues nada volveremos a las cosas del pasillo ¿había un botón por ahí escondido que le tiene que haber disparado o algo? si no lo he matado lo he desmontado le he destruido el esqueleto pues nada oh botón puerta pared ¿quién entre nosotros hubiera pensado que hace unos pocos minutos hubiéramos llegado a este punto camaradas de armas mosqueteros y aún diría que somos como hermanos ¿qué dice la puerta? la puerta no dice nada el botón me ha engañado vale pues nada bueno sé que todavía no lo he dicho pero si mueres pierdes para siempre y bueno ya está el juego se cerrará y nunca podrás volver a abrirlo es mentira bueno si estaba mintiendo pero bueno tenía que intentarlo pues nada vamos a ver yo sigo tocando la puerta porque yo creo que en algún momento la puerta hará algo botón el botón se queda ahí sin hacer nada nerviosamente ¿qué tal estás? también nerviosamente me preguntaba si podías quizá apretarte no sé si te parece bien el botón continúa ahí quieto seré honesto solo estaba haciéndolo porque tengo porque me gustas mucho quiero apretarte porque me gustas el botón se queda sin hacer nada es verdad eres un botón muy bello el botón sigue sin hacer nada apretó el botón pues nada vamos a ver oh no pasa nada todo va a salir bien estamos en una fiesta bienvenidos a todos en esta noche actuará el pasillo bravo 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 vaya mierda este cómico este cómico malísimo en fin dice voy a hacer que te vayas altos esto suele ahuyentar a la gente maldito juego laggeado ni el lag me separará de ti botón otra vez ah todavía más punto de vista estás jugando con un ordenador de hace 20 años a un juego de hace 5 años ahora que será un frame bueno medio frame por segundo puedo hacer que esté más lejos para que te cueste más ¿no? eso es lo que quieres ¿eh? un juego que dure más pues más durará ya venga pues pues nada continuamos apretando el maldito botón hasta que se dé por ¿por qué hacerte esperar a que cruces? todos sabemos que vas a apretar el botón de todas formas así que dice lo apretaré yo por ti vale pues nada ¿qué tal si es un pasillo infinito? ¿ni siquiera te molestes en intentar llegar hasta el fondo? a la mitad dirá venga va bueno estoy yendo más por aquí no sé si por aquí o por el otro lado o por ningún lado ya veremos bien te vas a quedar aquí para siempre ¿eh? no te vas a ir ¿en serio piensas que hay algo más que ver en este juego? solo porque yo he dicho que había más bueno bien vale bien genial vale vale bueno esto realmente está roto tú pedías un juego más largo ¿no? tú claro siempre quieres 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 es lo único que hace es pedir cosas vale pues lo arreglaré ¿qué es esto? ah esto es como el juego de los enchufes estos vale vale los conecto todos reseteamos y estará todo chachi vale ahora pues simplemente desconectalos es fácil pero que se está moviendo como si fuera una criatura absorbiendo la energía vital de algo arruinas las cosas solo observándolas no has estado ¿eh? tu mera existencia es lo que está estropeándolo todo bueno que cabrón va al revés y también el teclado va al revés abajo es alante bien jugado pero mi coordinación años de entrenamiento con videojuegos hacen que esto sea easy peasy y ahora será el botón derecho ah no era el botón izquierdo igualmente el botón sí que iba bien ¿eh? yo ya iba más allá 10 minutitos por favor a ver ¿ves eso? ¿ves eso? ¿ves eso? ¿eh? ¿ves eso? vale ¿qué? ¿ahora qué? pues nada a ver botón ¿cuándo te vas a dar por vencido? ah esto es como si fuera del Unity programando en Unity a ver ya está creo aquí estaba ahí está curioso el juego será de Unity supongo imagínate lo que puedo hacer puedo estar aquí toqueteándolo todo veo una cosa sí es como un monitor estoy como viendo el monitor en una casa oscura pues nada maldito pasillo o puedes hacer lo que te pedí y parar parar ya quieres parar yo no yo siempre hasta el final quiero todos los logros de este juego los 450 logros no en serio no no lo hagas dice no en serio en serio ya para no me diga usted lo que tengo que hacer y voy a intentar abrir la puerta todas y cada una de las veces porque en algún momento algo hará ¿por qué estás aquí? no es obvio no quiero que estés aquí no quiero que jugues a este juego ¿sabes cuánto dolor me estás causando? ¿sabes qué? vete vete y haz lo que tengas que hacer no uses mi juego sal fuera toca el césped ahí va otra vez esto no los malditos enchufes del infinito pues nada eh vale esto no puedo quitar nada vale tengo que ir al del fondo ah las luces tengo que apagar las luces solo aprieta botones sin tener que abrir la puerta así de momento lo que bueno hay alguna fase un poco diferente también maldita sea uy ya está ¿puedes volver a encender la luz? se supone que el interruptor para encender la luz es un botón naranja o algo así seguro no hay algo detrás por aquí en algún momento pues nada salimos hay muchos juegos de estos parecidos como this is not a game y cosas así fuck you a ver escriba lo que escriba the corridor sucks yo estaba escribiendo yo voy a escribir fuck you pero bueno escribas lo que escribas al final pone the corridor sucks no la puerta ahora no intento abrir la puerta pues bueno no hubiera hecho nada supongo vamos no es tan divertido cuando me meto con dos cosas ahora es cuando me apaga el ordenador tu ordenador está apagado así que vete no no te convenzo si tú hablas es que no está apagado el ordenador te hace creer que te apaga el ordenador sabes lo divertido podría bloquearte fácilmente no me costaría ningún esfuerzo un simple muro un simple muro bloqueando y ya no podrías pasar pero por supuesto no puedo pues nada si sé que estás intentando abrir la puerta no todo lo que hay en el juego tiene que servir para algo pero adelante adelante destroza la puerta no sé se vea yo se vea yo se ha cerrado se ha cerrado estoy en el pasillo este de Matrix en lo de la fuente chaval a donde llegamos que se sube el fondo veo algo oscuro y una ventana es una es una habitación what mira chaval paranoia hay que apagar este botón ahí va el hombrecito cartoniano luego lo ha desbloqueado el lamento del zorro nunca has escuchado la fábula del zorro y las uvas no básicamente un zorro muy hambriento ve unas uvas jugosas pero no puede llegar hasta ellas lo intenta y lo intenta pero nunca consigue ni siquiera acercarse eventualmente se va y dice bueno estaban amargas de todas formas solo es algo en lo que yo pienso mucho pues supongo siempre es más fácil fingir que no quieres algo que admitir que lo quieres y no puedes conseguirlo sigue intentándolo estás cerca estoy seguro de ello yo te apoyo chico pues nada el señor cartoniano nos apoya con lo cual a full a full con él otra vez vale se ve que en esa habitación hay como varias acciones si apago el ordenador es lo de la fábula del zorro luego había un enchufe y luego estaba el botón de reset o bueno había dos botones en el ordenador buena suerte un hombre de cartón con un plan de cartón corrido de industrias a ver enchufe de existencia convenientemente he colocado he quitado ah lo puedo llevar que es esto es un cerebro parece un cerebro que necesita sonidos especiales de todas formas vale no puedo hacer nada con eso de colocarlo ahí vale tengo que desconectar todas las movil- texturas tampoco necesitamos texturas a ver que quita ahora ahora se verán los vértices o qué modelos y ni siquiera hay voz y ni siquiera hay juego no hay nada por arriba por abajo ni por ningún lado no el enchufe del infinito claro si el hombre de cartón nos apoya quiere decir que estamos siguiendo el camino correcto de la sabiduría grabar datos espera espera por favor espera quiero que juegues el juego por supuesto que quiero que lo juegues es solo que que nos estás rogando ahora pero y si el juego es malo y si el juego apesta y si lo odias y si es la peor cosa que se ha hecho jamás y si ha sido todo el hacer el juego para nada quien no querría evitar eso que es el desarrollador con su crisis existencial venga ahí tienes este es mi juego vas por un pasillo y aprietas el botón eso es espero que te guste vale no he llegado a quitar lo del sabedata igual si lo hubiera quitado si hubiera reiniciado el juego hostia cada vez más despacio sabes pues no ha sido tan malo el pasillo un juego de Thomas Maquinón Thomas Maquinón bueno pues bueno el juego bueno no sé si habrá acabado ya el juego que ahora luego lo veremos pero bueno el juego está curioso es de estos ahí metajuego que juegan con que es un juego y hacen movidas ahí dentro del propio juego fuera del juego es una cosa rara bueno la verdad es que el juego está bastante curioso así que nada si luego hay algo más adelante lo pondré y si no pues hasta aquí va a llegar este vídeo si os ha gustado y creéis más dale a like suscribiros para no perderos otros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah este es el final bueno exit y si ahora volvemos a entrar oh hay una notita para mí hay una notita para nosotros chicos gracias por todo ya está y esto es todo lo que me das un simple agradecimiento maldito desagradecimiento desagradecido pero bueno está bastante guay el final este así que nada por segunda vez y si os ha gustado y creéis más dale a like suscribiros para no perderos otros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah al TF4